¡Vamos! ¡Vamos! En 2 minutos Se acaba la prueba Tengo que decir rápido chicos ¡Mierdo, mierdo! Lo importante es llegar cuando la más grande mejor ¡Y lo dejo! Clarice que van a enfrentar el equipo rojo y el equipo azul ¡Aplausos! Buen estima de estos rojos ¡Muy bien! ¡A ver, la buena canción de estos jóvenes! ¡A ver, hermano! ¡Si ya no hay problema! ¡A ver! ¡A ver, los jóvenes, ¿no? ¡Sí! ¡Sin problema, ese equipo rojo! ¡Que va ganando por una gran montaña! ¡A la gran montaña del tiempo! ¡A ver, los jóvenes! ¡Gracias!